Bienvenidos a Debate F aquí a través de Star Plus. Realmente un gusto encontrarnos con ustedes cada domingo junto a un gran equipo. Allí están Daniela Avellaneda, Damián Trigini, el Choli Domínguez, Alejandro Domínguez, Carlos Fernando Navarro Montoya y Alejandro Víctor Mancuso. Todos ustedes del otro lado, fundamentales para desandar esta hora y media a pura información y a pura opinión, con debate, con discusión, con polémica, si es que lo hubiera. No porque sí, acá no es caprichosa la historia. Acá se debate, se discuta, se polemiza, siempre y cuando la situación lo amerite. Me parece que hay un tema que seguramente va a provocar que esto suceda. Ustedes saben que terminó Boca, ayúdenme porque estábamos a punto, terminó, ganó Boca. Bueno, ganó Boca, ganó River. Esto en la antesala del Superclásico. Superclásico que se va a jugar el fin de semana que viene, la cancha de River, el monumental. Un River arrollador, aunque sin su alto vuelo, y un Boca que a los tumbos consigue una gran victoria frente a un duro rival como visitante, lo cual no permite de ninguna manera soslayarla, pasarla por alto. Hay que darle magnitud, hoy estudiante, será la sensación del campeonato. Boca fue como visitante y pudo llevarse los tres puntos. Ya hablaremos de todo aquello porque se vino un Superclásico. Navarro Montoya, desde recién decía fuera del aire, Superclásico, es Superclásico, es otra historia, porque daría la sensación que River es favorito, ¿no? Por todo, por palmarés, por pergaminos, por historia, por historia contemporánea, por actualidad, por presente. Por todo eso, daría la sensación, la sensación, pero ya lo vamos a discutir. Ahora, hay un tema que ha ganado la escena, parece excluyente, del cual se habla y mucho, no solo en la Argentina, no solo en Europa, no solo en París, Francia, no solo en España. En el mundo entero se habla sobre los silbidos que recibieron Messi y Neymar. ¿Cómo, de alguna manera, referenciando en ellos una situación de frustración que vive la gente del París Saint-Germain? Yo quiero sentar postura con respecto a lo que pienso, se me sale la aurícula, con respecto a lo que pienso de este partido. El fracaso es estrepitoso. Pocas veces hubo un fracaso más grande en la historia del fútbol mundial a nivel de equipos. ¿Por qué? Porque es una constelación de estrellas sin antecedentes. Nunca antes un equipo fue y dijo, traeme al mejor central de la historia, al mejor central del mundo, Ramos, vení. Traeme al mejor jugador de la historia para la mayoría, vení. Ya está el segundo mejor del momento, Neymar. Y traeme a Di María, y traeme a Paredes, y traeme a este, y traeme al otro. ¿Cuál es el mejor arquero en este momento del mundo? ¿Don Aruma? Venga. ¿Campeón de Europa? Vení. ¿Hakimi, el mejor lateral derecho del planeta? Vení, Hakimi, te quiero acá. Digo, así se armó el Paris Saint-Germain. Y seguramente, sí, Wijnaldum, y puedo estar omitiendo a alguno, porque son tantas estrellas que seguramente puedo perderme en el camino, en el desarrollo y en la puntualización, hasta puedo estar equivocándome o olvidándome de alguno de ellos. Entonces, los hinchas del Paris Saint-Germain, que veían cómo generalmente se les fumaba la copa en cercanías de la obtención. No se olviden que vienen de jugar la semifinal y la final. O sea, jugaron la semifinal el último año y la final el año anterior. Señor, entonces, ¿qué decían los parisinos, los franceses? Bueno, ya está. Si llegamos hasta ahí sin ellos, imagínense con ellos y con él, sobre todas las cosas, con Messi. Ya está. ¿A quién nos faltaba? Si estamos en la antesala con los mejores y ahora tenemos todavía mejores jugadores, más estrellas, el mejor arquero del mundo, el mejor central del mundo, el mejor futbolista del mundo, los tenemos a todos, ahora somos campeones. ¿Cómo no entender la frustración del hincha parisino? Claro que hay que entenderla. Si tienen el mejor plantel del mundo, el plantel más costoso del planeta y la erogación más grande que se haya realizado en alguna oportunidad. Ellos y el Manchester City son los equipos que más invierten en el planeta. Ahora, lo que no deben desconocer los hinchas parisinos es que son un equipito chico. Es que son un equipito chico con muchas pretensiones de New Rich. ¿Vieron cuando alguien de repente se gana la lotería o pegó un gran negocio o de repente hizo una inversión y pasó de juntar las moneditas a tener millones y tiene actitudes que te llaman la atención? Bueno, esto es lo que le pasa a los hinchas del Paris Saint Germain. Son un equipito chico que nunca ganó en Europa. Porto, Benfica, todos ganaron en Europa. Un montón de equipos ganaron en Europa. Ellos nunca ganaron en Europa. Y reclaman como si fueran grandes. Lo que pasa es que se sienten opulentos, obscenos, ante la importancia del dinero. Hay tanta inversión realizada, tienen tantos jugadores y ganan de taquito su liga que queda demostrado es una liga así de chiquitita, una liga absolutamente menor. Alguien me contestaba ayer en Twitter, ¿cómo va a ser menor si eres campeón del mundo? Sí, hermano, pero ¿quiénes juegan ahí en Francia? Contame, ¿quiénes juegan en Francia aparte de Mbappé? ¿Quién más juega en Francia? Del equipo campeón del mundo, del equipo estable, del equipo base. Son muy poquitos los que juegan en Francia. La liga francesa no tiene un gran relieve, más allá que hay muy buenos futbolistas y la integran jugadores destacadísimos, no es la liga inglesa ni por asomo. Entonces, al hincha parisino acostumbrado a ganar la Ligue 1, así como se la conoce la liga francesa, quería ir por algo más. Desconociendo tal vez su historia. Su historia es que siempre se queda en la puerta, que alguna vez estuvo a punto a lañarla, pero que no le da, no le da, no le da. Y creyeron que con Messi, con Neymar y todo, ahora es la nuestra. Y no, sigue siendo un equipo chico, porque en el fútbol, por suerte, y esto se lo digo siempre a Avellaneda en la radio, en Lieberman en línea, en el fútbol, por suerte, billetera no mata a Galán. Parafraseando al filósofo Jacobo Vinograd, un gran pensador argentino. Él decía que la billetera mata al Galán, vos podés estar muy fachero y hacer todo el esfuerzo y tener un gran cuerpo, pero llega uno con billetera gruesa así y tal vez logra cosas que otro no. En el fútbol no es así por suerte, por suerte, ¿no? No alcance, quedó demostrado, con tener a los mejores, porque si fuera por eso, el Paris Saint Germain debiera ser campeón del mundo, no de Europa. Y el tiempo que se lo proponga, si están los mejores reunidos allí, en cada entrenamiento y en cada partido, pero no pudieron. Ahora, la discusión no es si los parisinos pretendían algo que les corresponde o no. La discusión, al mismo tiempo, es si se puede o no silbar a un futbolista. Y escucho que muchos se rasgan las vestiduras por un silbido, por la reprobación, que es parte de esto. El domingo pasado aquí, no pienso decirme, conté que para mí hay un límite. Y ese límite, sostengo, es el insulto, es la agresión. Mucho peor, mucho peor es que Mouche tenga que patear los tiros libres o los tiros de esquina entre escudos de la policía que un silbido en futbolista. Muchísimo peor. Nadie dice nada, que Mouche pateaba los corners en Rosario agachado por los escudos de la policía, pero todos se rasgan las vestiduras por un silbido. Yo creo que Messi es más grande que el Paris Saint Germain. Esto es una cosa personal. Alguno me dirá, ningún jugador es más grande que un equipo. Yo creo que Messi es más grande que el Paris Saint Germain. No tengo dudas de lo que digo. Pero así como Messi es tan grande que hizo más grande el Barcelona, que no solía ser un equipo de élite. Recuerden lo que era antes de Messi y lo que fue después de Messi. Porque algunos creen que yo tengo una cuestión personal y desconozco la obra de Messi. De ninguna manera. Lo que pasa es que la diferencia entre muchos de ellos es que también sé criticarlo cuando juega mal. Y es mentira eso que Messi nunca juega mal. Messi también juega mal a veces. Y cuando sucede, ha sucedido, me ha tocado señalarlo. En este caso puntual, yo entiendo que la única chance que tiene el público asistente a un partido de fútbol es la aprobación mediante el aplauso, el grito, la ovación y la reprobación mediante el silbido. Son las únicas dos cosas que deben estar permitidas en el contexto del deporte. Te apruebo, estoy contento, estoy feliz, te lo hago saber, te ovaciono. Hay un montón de formas. Y la otra es, te silbo en señal que estoy enojado, en señal que me siento frustrado, que creía que podíamos dar más. No considero que sea un hecho realmente significativo para el destaque que se le ha dado mundialmente. Messi fue silbado. ¿Qué tiene que hacer Messi? ¿Tiene que ir? La verdad, yo creo que puede ser silbado. No solo él, él, Neymar. ¿A quién van a silbar? A ver, ¿a quién van a silbar? A Berratti. Al chico como es el alemán que entra a veces. Drexler. ¿A quién van a silbar? Silban a los mejores. Drexler, Drexler es el cantante. ¿A quién van a silbar? A los mejores silban. ¿A quién van a silbar? Aquellos en los que tenían depositada toda su esperanza, toda su fe. Al genio máximo. ¿A quién van a silbar? ¿A quién le van a hacer saber? Que, che, esperábamos más de vos. A Messi, a Neymar. Obvio, ¿a quién si no? Si ellos saben que tienen la mochila más pesada, porque son los más caros, porque son los que más ganan, porque son los que arrastran un sinfín de éxitos y de títulos y de cosas que permiten que los parisinos soñaran con algo que no les corresponde, que es la Champions. Insisto, París y Germán es un equipo así chiquito. Si no fuera por estos dólares, por estos petrodólares que han inyectado en la última década, seguiría siendo chico. Un equipo grande de Francia, chiquito a nivel mundial. Ahora todos quieren ver al parisino Germán por la constelación de estrellas que tiene. Silbido, para mí el silbido está permitido en el fútbol. Claro que está permitido. Y no veo la gravedad de una vez el silbido. Tampoco entendí cuando Luis Suárez dice públicamente, no tienen memoria. Los parisinos, ¿memoria de qué debían tener? Memoria tienen que tener los hinchas argentinos con la Copa América. Memoria tienen que tener los blaugranas, los catalanes con el Messi. Los parisinos no tienen que tener memoria con Messi. Si Messi recién llega y todavía no ha hecho mucho, por no decir que hizo poco. Que es la verdad, nadie podría desgarrarse las vestiduras porque alguien manifieste, en mi caso, que hasta ahora Messi no se destacó en el París del Germán. No logró destacarse como siempre lo ha hecho. Pero, ¿es esto algo dramático? De ninguna manera. Van apenas un puñado de meses y tiene mucho por delante. Pero un par de silbidos, por sentirse frustrados, por haber salido de la Champions en octavos de final, cuando venían de jugar la final y la semifinal, no es tan grave. No es tan grave. Y Messi es muy grande y su espalda debe ser gigantesca. Al igual que la de Neymar, para afrontar el próximo partido y uno o dos más y hacer un par de goles y que la historia quede absolutamente olvidada, enterrada y hagan borrón y cuenta nueva. Pero, ¿a quién le va a exigir el hincha parisino? Insisto. ¿Al lateral derecho, a Hakimi, van a silbarlo? ¿A quién van a silbar? Silvan a los mejores. Uno siempre está esperando que te salve el mejor. No están esperando que lo salve Wijnaldum. No estaba esperando que Berratti eluda dos y la cuelgue en un ángulo. Estaban esperando que Mbappé, Messi o Neymar puedan, en el Santiago Bernabéu, dar vuelta a la historia y seguir soñando con la Champions que se le niega permanentemente al parisiano-germano. Insisto, un sueño que para mí les queda enorme a los parisinos. Pero silbar en el fútbol, ¿desde cuándo está prohibido? En el fútbol se aplaude y se silba. Se ovaciona, se aprueba y se manifiesta la frustración con el silbido. Y ese debiera ser el límite. Escucho siempre que se dice, bueno, el hincha tiene derecho, el hincha tiene derecho y de repente no puede silbar. No estoy entendiendo mucho qué es lo que está pasando. Títulos y arrancamos la discusión, el debate con mis compañeros. Títulos y arrancamos la discusión, el debate con mis compañeros.